Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí con vosotros en este encuentro con lectores en FNAC, en Murcia, que estamos retransmitiendo con un streaming a través de toda la red. Entonces, todo el mundo que quiera lo puede ver en su casa desde cualquier punto, incluso del planeta. O sea, que figura, qué cosa, está en la aljorra. Bueno, estoy encantado de estar aquí con vosotros, a echar un ratico hablando de libros. Bueno, supongo que ya sabréis que me gusta mucho participar en este tipo de actividades. Voy a muchos clubes de lectura, voy a muchos institutos. Me gusta mucho tener contacto con los lectores. Eso se ve que una madre que le ha regalado un tambor a su hijo es uno de los peores errores que podéis cometer en vuestra vida. Y, sobre todo, no regaléis nunca un tambor al hijo de vuestros amigos. Pero, bueno, algo que iba, que son actividades que a mí me gustan mucho porque me permiten testar y ver un poco en qué medida llegas al lector. Yo siempre he pensado, bueno, voy a muchos congresos, a muchos encuentros con otros escritores. Tengo muchos amigos escritores, que son también raros como yo. Y, bueno, realmente, pues esto me ha permitido ver que hay dos tipos de escritores, básicamente. Hay un tipo de escritores que piensan que cuando van a escribir una obra van a hacer una gran contribución a la cultura occidental. Y de estos yo he conocido a varios, bueno, algunos no son ni escritores. Yo he conocido ya en mi vida a tres personas que me han dicho que ellos no van a escribir un libro. Sino, literalmente, me han dicho yo voy a escribir el libro. Y se han pasado años y años escribiendo el libro y luego eso nunca ha aparecido por ningún sitio. Pero, bueno, entonces hay escritores que cuando escriben piensan esto, que ellos nos están haciendo un favor, son intelectuales. Entonces, nos van a iluminar, van a crear algo que va a trascender y suelen escribir unos pestiños que son terribles. Y luego hay otro tipo de escritores en los que yo intento incluirme que pensamos que detrás del libro puede haber alguien. Yo mañana publico un artículo en La Verdad y hablo de esto precisamente, lo he titulado El repostero y la pimienta. Porque, claro, yo pienso que puede haber una persona detrás del libro e intento que esa persona realmente no se me escape, ¿no? Que interesarla, contarle algo que le haga vibrar, que le permita viajar en el tiempo, enamorarse, vivir una guerra, hacer cosas extraordinarias, vivir sucesos tristes, sucesos alegres, etc. Esto me lleva a que este tipo de actividades me gustan mucho porque me gusta que los lectores pregunten, me hagan ver un poco qué cosas les gustan de mis novelas, cuáles no, cuándo aciertas, cuándo no. Los escritores o los cuentacuentos muchas veces tenemos tendencia, sin darnos cuenta, a ponernos estupendos, a querer adornarnos mucho. Y eso a veces es perjudicial porque te hace perder al lector. Entonces, esto que yo hago siempre he querido… muchas veces hay gente que le llama literatura de evasión, algunos más, despectivamente, literatura comercial. Y yo prefiero llamarle literatura de comunicación porque realmente sí que hay una comunicación entre el emisor, que es el tío que cuenta el cuento, que cuenta la historia, y el receptor que recibe una información. Cuando tengo encuentros con lectores y me encuentro con vosotros como aquí esta tarde y me podéis preguntar cosas o podemos charlar, pues entonces ya cerramos definitivamente ese círculo. Cuando en las tertulias de escritores, pues este primer tipo de autores al que he hecho referencia dicen que ellos no piensan en el lector cuando escriben, insinuando que pensar en el lector es una especie de prostitución de la literatura. Y suelen utilizar siempre la misma frase, es que yo escribo lo que quiero, coño, y yo, yo escribo lo que me da la gana. O sea, yo escribo las novelas que a mí me apetece y de los temas que a mí me apetece. Luego se lo enseña a mi editor y si a mi editor le gusta me lo compra. Entonces, pues hasta ahora tengo suerte de que a mis editores le han gustado las cosas que he escrito, pero a mí nadie me dice, escribe sobre este tema, nadie. Yo escribo lo que me da la gana. Ahora, me parece que el partir de la premisa de que tú escribes con una especie de ejercicio nanista para ti mismo, pues es falso. O sea, esto es totalmente falso. Tú escribes para ti mismo, empiezas a escribir porque te gusta y porque te refugias en ese mundo, inventas historias y lo pasas bomba y juegas a Dios. Pero siempre, siempre, todos los que escribimos tenemos el secreto deseo de que alguien nos lea. Esto es algo que el que diga que no miente. Entonces, claro, el que un autor diga que no piensa en los lectores cuando escribe, pues es como si un repostero no pensara en las personas que van a degustar sus tartas cuando las hace y le echara pimienta. Pues sería una mierda de repostero para mí, ¿no? Porque el objetivo de un repostero es que la gente pruebe sus postres y disfrute de múltiples sensaciones con ellas. Bueno, las pimientas son una sensación fuerte, ¿no? Pero no creo que fuera algo muy gratificante. Entonces, este es el motivo por el cual me gustan mucho este tipo de actividades, ¿no? Estoy aquí un poco con la idea de que me preguntéis lo que queráis sobre la serie de Víctor, sobre la saga, sobre otras novelas, etc. Simplemente os comentaré un par de cosas sobre la novela que acabo de publicar y si os parece, pues me preguntéis lo que os dé la gana. Bueno, yo inicié la saga de Víctor Ross con la idea de hacer algo, digamos, nuevo, hibridar la novela policíaca con la novela histórica. Esto es algo que ya se había hecho en España, pero no se hacía demasiado. La mayor parte de los autores de novelas negras españoles, que yo los conozco prácticamente a todos, ambientan siempre sus tramas en la época actual y en las ciudades que conocemos. Entonces, a mí esto me aburre un poco y me gusta siempre en las novelas viajar en el tiempo, con lo cual pensé que podía ser positivo hibridar el negro, el policíaco, con el histórico. Me encontré con un personaje, Víctor Ross, en una novela que escribí que se llama Arcana Day y los secretos de Dios, que es un código da Vinci que gira en torno a la capilla de los Vélez, que sabéis que es una capilla maravillosa de aquí de Murcia, de la Catedral de Murcia. Cuando lo terminé explotó el código da Vinci, entonces yo pensé, ¿dónde voy con esto? Y entonces lo metí en un cajón. Pero en esa novela apareció un personaje que se llamaba Víctor Ross, que había un flashback en la novela, entonces venía un detective de Madrid en el año 1898, que era un tío que se había hecho a sí mismo, muy leído, que utilizaba la mente, que se había casado con una joven noble y que hacía unas preguntas, se entrevistaba con un arcediano de la catedral y con una vidente, luego subía a un coche cama y desaparecía. Esto ocurre en el año 1898 en Murcia, yo tengo en mente la vida de Víctor Ross. Entonces me gustó mucho ese personaje y decidí hacerlo protagonista de una saga detectivesca, cosa que por mi parte fue muy atrevido o muy poco humilde, porque para tener una saga primero te tienes que publicar una novela y que funcione. Pero bueno, yo pensé que iba a ser un poco, como si dijéramos, mi alatriste, un personaje que me permitiría tener unas novelas a las que volver y luego ir alternándolo con otro tipo de novelas. Y la verdad es que el personaje me gustó mucho, me enamoró, pensé que era un personaje con el que podrían engancharse los lectores y la verdad es que acerté porque desde el primer momento empecé a recibir mails diciéndome que si eso era una serie, que si iba a haber más. Y bueno, pues ya la editorial que sabía, ya estaba escribiendo ya la segunda, la editorial Maeva, que era con la que publicaba entonces, pues ya me firmó el contrato de dos novelas más y ya tuvimos una serie de Víctor Ross. Desde el primer momento los lectores se empatizaron mucho con Víctor, yo creo que porque, bueno, hubo algunas cosas que les resultaron muy novedosas. Una fue que en todas las novelas policíacas hay un solo caso y yo casi siempre le suelo poner dos y, bueno, no le pongo tres porque no me da tiempo, porque realmente un policía no suele investigar un caso solo a la vez, sino que suele llevar varios sumarios en danza. Eso a la gente le gustó mucho porque el seguimiento de un caso y del otro, pues llegaba a una vía muerta en el caso, por ejemplo, de las prostitutas muertas en el misterio de la Casa Grande y se pasaba a investigar esa casa maldita que induce a las mujeres a matar a sus maridos. Llegaba a un punto muerto y pasábamos al otro caso. Entonces eso refrescaba mucho la lectura. Y luego sorprendió mucho a los lectores, que esto a mí también me sorprendió mucho a su vez, el que el héroe fuera un tío positivo, o sea, que no le pegara a la mujer, que no fuera alcohólico, porque la literatura postmoderna nos ha acostumbrado al personaje, al antihéroe. Y a mí a veces, como lector, me resulta ya difícil identificarme con estos personajes ya tan degradados, a veces que realmente casi que estás deseando que se muera el protagonista. Esto con George R. R. Martin no es ningún problema, porque a todos los protagonistas se los carga de un plumazo. Entonces, pues no... Igual tomo nota y empiezo a hacer lo mismo. Es que está muy bien, ¿no? Bueno, entonces eso me pareció algo sorprendente, ¿no? Que en el siglo XXI, que el protagonista de la novela sea un tío adaptado a su sociedad, que ha salido del arroyo, que ha superado grandes dificultades y que intenta cambiar la sociedad en la que vive, y que está casado y que es un tío estable, digamos, emocionalmente, pues a la gente le sorprendió. Una cosa que es lo más clásico del mundo, ¿no? Porque, como ya sabéis, yo con esta serie de novelas quería homenajear al Folletín, que es el tipo de literatura que más me gusta, y a Holmes, que es mi personaje de ficción favorita. Y, bueno, pues me salió bien, me salió bien, a la gente le gustó y tuvo continuidad a la saga. De hecho, he dejado pasar bastante tiempo entre la anterior novela de Víctor y esta, hace dos años ahora que publiqué El Valle de las Sombras, y cuando terminé con El Valle de las Sombras me encontré con un hecho histórico que tuvo lugar en noviembre del 36, que es desconocido, que está conectado con otro hecho histórico de mayor importancia, y entonces escribí una novela, una especie de precuela del Valle de las Sombras protagonizada por uno de los dos amigos que resuelven esos crímenes que tienen lugar en El Valle de los Caídos, por Tornel, el policía. Esa novela, 36, que a mí me gusta mucho, se publicará el año que viene. Mi idea era publicarla ahora, pero, claro, ya me iba a tres años sin un Víctor Rost y los lectores literalmente me daban collejas en la feria del libro que cuándo salía el siguiente Víctor Rost, que cuándo va para qué, no sé qué... Y entonces, claro, mi editora me dijo, macho, deberías de sacar otro Víctor Rost. Entonces, pues estuve consultando con Vega, la chica de plaza que está aquí, la comercial de Murcia, y me di cuenta que no podía publicar 36, que tenía que publicar otro Víctor Rost porque los lectores me la demandaban. Cuando la gente habla de las grandes editoriales y de las presiones, y si nosotros escribimos lo que nos gusta, tal, hay muchos tópicos sobre eso, muchas veces que los utilizan muchos escritores noveles, o gente que no consigue editar porque están un poco frustrados, etapa por la que yo he pasado y por la que pasamos todos los cuentacuentos, una etapa bastante dura, y no es así. O sea, a mí ninguna editorial me dice lo que tengo que publicar, pero los lectores sí. Porque hay una cosa muy hermosa, un término que le tomo prestado a Vega, del que ella habla continuamente, y es la democracia de los lectores. Nos guste más o nos guste menos, opinen los culturetas lo que quieran, los editores lo que les dé la gana, diga el Babel y a lo que diga, aquí mandan los lectores. Y esto es la democracia de los lectores. Y funcionan los libros que gustan a los lectores. Y que un libro guste a los lectores no quiere decir que sea malo. Hay bestsellers que son una mierda, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gustó mucho El Código da Vinci, pero El Código da Vinci es una novela malísima. Pero es una buena historia. Entonces el tío tuvo el acierto de coger un tema, hizo un refrito de varios libros muy interesantes, uno de ellos, El Enigma Sagrado, que luego resultó un fake, porque el Pierre Plantard le metió un gol a los ingleses tremendo y generó ahí una historia que yo cuando la leí me interesó muchísimo. Y el Dan Brown cogió ese tema e hizo una novela, que la novela en sí es mala, la que hemos leído nosotros. Al estar traducida por un traductor literario es mejor que en inglés. Pero, coño, yo disfruté mucho leyendo ese libro. O sea, pues es una mala novela que es un bestseller. ¿Por qué? Porque el tío ha contado una buena historia. Luego hay novelas que han sido bestsellers que yo creo que no son malas. Yo no creo que La sombra del viento sea una mala novela y no creo que El Tiempo Entre Costuras sea una mala novela, al contrario. Lo que pasa es que los lectores no son tontos. Entonces, claro, El Mundo Editorial sí que hizo ese viaje que no ha hecho el cine español, que sigue tratando a los espectadores como si fueran imbéciles. Nosotros hacemos obras maestras y vosotros no vais al cine porque no las entendéis. Y sois tontos. Ese pozo filofascista hiere a la gente y provoca una reacción negativa en el espectador que ya es que no va ni a verte. En cambio, El Mundo Editorial sí que hizo ese viaje gracias en gran parte a personas que en algunos momentos han sido denotadas o criticadas como Pérez Reverte. Pérez Reverte tiene muchísimo mérito. Pérez Reverte recuperó la capa y espada, igual que yo he hecho con el folletín con Víctor Ross. Él recuperó la capa y espada y Pérez Reverte creó una especie de subgénero que luego le siguió Matilde Asensi o que en su momento también ha tocado Javier Sierra o autores similares o el Ildefonso Falcón es que ¿en qué consiste este género? Pues en que nosotros cogemos lo mejor del best-seller norteamericano en cuanto a la técnica narrativa que es muy cinematográfica. El best-seller norteamericano hay algunos que efectivamente tienen baja calidad literaria o están mal documentados, pero claro, estamos en Europa. Entonces, las editoriales tienen unos mínimos que son exigentes. Entonces, usamos las técnicas del best-seller norteamericano. Hemos crecido en una sociedad audiovisual. Tenemos una forma de narrar muy cinematográfica. Le damos una pátina de calidad literaria europea porque si no aquí una editorial no te la publica. Y además hacemos una buena ambientación histórica. Dan Brown tiene una novela de Sevilla que es la que sale de Sevilla. No sé cuál es, no me la he leído. Vale, en la fortaleza digital. No me la he leído, no me la pienso leer a raíz de que un amigo me contó que describía un hospital de Sevilla como un hospital de Afganistán con moscas, en fin, suciedad, bueno, terrible. Entonces, hay que documentarse bien. Entonces, digamos que este viaje que ha hecho el mundo editorial español pues nos ha permitido llegar a muchos lectores. La serie de Víctor Ross funcionó muy bien y, bueno, pues he ido moviéndome por distintas ciudades hasta que he llegado a Oviedo. He llegado a Oviedo porque aunque las novelas de Víctor Ross, como todas las series de Testivecas, están concebidas como episodios independientes unos de otros de manera que un lector se puede incorporar en la cuarta, en la segunda o en la tercera, Víctor Ross tiene un pasado en Oviedo. Cuando en la primera novela él llega a Madrid después de haberse infiltrado en una célula radical en Oviedo que ha desarticulado, pues claro, vemos que él una parte de su pasado se ha quedado allí. Él ha sido un infiltrado. Esta es una figura muy interesante para el cine y para la literatura, porque realmente han existido muchos los infiltrados a lo largo de la historia. Los primeros infiltrados policiales se dan en movimientos obreristas, como vemos en el caso de Víctor y son personajes que, oye, que tienen conflictos importantes porque terminan sin saber quién son. Tú te infiltras en, no sé, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Johnny Depp, que creo que hubiera hecho un buen Víctor Ross en la serie, pero no me llama, y bueno, y ve Donnie Brasco, por ejemplo, y está muy bien reflejado el cómo cuando una persona se infiltra en una organización delictiva siendo policía, pues tienes que hacer cosas delictivas y llega un momento en que ya no sabes quién eres y pasas más tiempo con los delincuentes que con tus compañeros. Y entonces, en ese sentido, pues Víctor deja un pasado ahí y ahora nos lo encontramos en Madrid, ha dejado a la policía, está trabajando como detective privado a raíz de los sucesos del enigma de la calle Calabria que le decepcionan un poco y se encuentra con que un amigo le pide ayuda, le pide que vaya a Oviedo a esclarecer un crimen que ha tenido lugar ahí. Han asesinado a un joven en la verja de entrada de su casa, un joven de buena familia y se han hecho un lío, se han hecho un lío porque el joven es homosexual, como se hacía en aquella época, directamente culpan al novio, a su compañero sentimental, encima porque tienen la mala suerte que le encuentran una nota manuscrita por el muerto que le cita a esa hora en ese lugar. Hay un cochero que se oculta bajo un nombre falso, hay unos vecinos que tienen problemas con la dueña de la casa y que le han proferido amenazas porque sus cerdos se comen las margaritas que cultiva la señora de la casa, que por cierto, estos vegetes están como una cabra y a sus cerdos le ponen nombres de generales británicos de la batalla de Trafalgar y luego el padre, el dueño de la casa, el Reinaldo Férez, que es un mal bicho y que tiene problemas con todo el mundo, es un explotador, tiene una mina, tiene distintos negocios y ha tenido pues también sus problemas con un vecino, con un terrateniente cuya finca linda con la suya que se llama Antonio Medina. Entonces, todos estos sospechosos van polarizando a la sociedad obetense, el sacerdote del homosexual dice que es inocente, en cierta medida, pues violando un poco el secreto de confesión, de manera que el sector más pío, bueno, no llega de él, no llega de él, no lo viola, no lo viola, hombre, oficialmente no lo viola, pero si él defiende su inocencia, que se confiesa con él, pues, bueno, entonces, que el Oviedo más pío dice que está inocente, la parte, digamos, más afina a los socialistas y los sectores más bajos de Oviedo, más obreristas, pues dicen que ¿por qué al Antonio Medina, este al terrateniente, no lo han detenido, ni siquiera lo llevan a declarar, etcétera? Claro, se va creando un ambiente en la ciudad que hace que los próceres de la ciudad, pues, pidan ayuda a Víctor y Víctor no quiere volver porque ha dejado un pasado en Oviedo y, sobre todo, ha dejado allí una mujer que formó parte de su pasado con la que no quiere volver a encontrarse. Este es un poco el motor de la novela que iniciamos con una fuga espectacular de la Moriarty de Víctor Ross que es Bárbara Miranda, que es una amiga mía de Madrid, se llama así, de una prisión de Suiza donde la tiene el sello de Brandenburgo retenida para investigarla e intentar penetrar en la mente criminal. He leído por ahí alguna pseudo-crítica en algún blog que dice es que, claro, la novela es predecible, pues, claro, si la novela la inicio con la fuga de Bárbara Miranda, pues, es obvio que Bárbara Miranda algo va a hacer en la novela. No hay que ser físico-nuclear para detectar esto. Claro, el tema no es quién, sino el cómo. Entonces, Víctor Ross se enfrenta a una mala malísima en esta novela que va siempre dos pasos por delante de él. Víctor Ross se ve en una situación muy chunga. Ya llevo mucho tiempo diciendo que tenía la intención de que Clara, su mujer, tomara la cámara en una de las novelas y fuera quien cogiera las riendas del asunto para resolver algún crimen y en esta ocasión le he dado ese protagonismo a Clara porque, como ya sabéis los que habéis leído alguna novela de Víctor, es una mujer atípica para ser una dama de la alta sociedad, es una chica activa, sufragista, muy leída, le gustan mucho los temas científicos y, de hecho, ayuda a su marido incluso en la resolución de los casos que tiene como detective privado ahora. Y luego hay un personaje que me gusta mucho que apareció en la anterior novela que es Eduardo, es un niño de Barcelona, un niño sin casa, sin padres, al que la termina adoptando, que le ayuda mucho en esta novela, en un homenaje que hago a los irregulares de Baker Street que tenía Holmes, pues Víctor utiliza a este hijo adoptivo suyo al que está dando un futuro y una formación, lo utiliza, se disfraza de pilluelo, hay que tener en cuenta que este crío tiene mucha calle, ha sobrevivido solo en la Barcelona del XIX, en la ciudad de los prodigios y el tío pues se pierde, se confunde con Oviedo para ser los oídos y los ojos de su padre porque hay que tener en cuenta que en aquella época, en aquella sociedad había muchos niños en la calle, había muchos niños en la calle, había unas desigualdades sociales muy marcadas que si queréis ahora comentamos. Bueno, pues este es un poco el motor de la novela, el truco de cuentacuentos que yo me invento para, a fin de cuentas, describir cómo era el Oviedo del siglo XIX. En una aventura en la que he puesto a Víctor Ross en una situación difícil, es la más holmesiana de todas las novelas, he retomado el tono de las primeras novelas de Víctor porque en la tercera novela, en el Enigma de la calle Calabria, yo creo que me fui a una línea un poco gore, yo no soy lector de novela negra, soy lector promiscuo, leo de todo, pero claro, voy a muchos congresos de novela negra, me junto mucho con escritores de novela negra y claro, al final me contagian esa sed de sangre y entonces en la tercera yo creo que me fui a un tono un poco quizá demasiado oscuro para lo que yo quería hacer en las novelas de Víctor Ross. Entonces he retomado este tono más amable, más folletinesco y más holmesiano sobre todo en esta novela. ¿Qué le pusimos la última noche de Víctor Ross? Fue una idea de mi editora, de EMI, leyó la novela, se la llevó un fin de semana que fue a una casa rural con su chico, me dijo, me ha encantado, me la he leído de tirón y he pensado este título, ¿qué te parece? Y claro, viendo lo que pasa en la novela pues pensé que el título era muy bueno porque claro, los lectores se me han mosqueado, algunos me escriben, me llaman, entonces me están amenazando ya que no se me ocurra matar a Doyle. Hace un momento he hecho un encuentro digital y algunos me han preguntado al respecto, oye, es que no irás a matar a Víctor Ross con una suave amenaza ahí flotando y bueno, entonces no os puedo decir qué es lo que pasa con Víctor Ross porque tenéis que leer la novela o reventaría la novela, pero vamos, sí que os puedo adelantar que si Víctor Ross lograra sobrevivir a Bárbara Miranda pues es un personaje al que yo pues le tengo muchísimo cariño porque me permitió llegar al gran público. Ya sabéis que voy alternando una novela de Víctor con novelas de otra temática, me voy moviendo en la escala temporal y en el espacio para no aburrirme porque si solo escribiera novelas de Víctor Ross pues me cansaría de mí mismo. Acabaría pues para pegarme un tiro en una pierna y vosotros también. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por eso voy cambiando de época. Me gusta mucho, me relaja porque me voy al 43, al Valle de los Caídos y luego vuelvo a la Córdoba del siglo XIX con Víctor Ross. Es muy cómodo tener una serie porque ya tienes un personaje, unos secundarios construidos, no partes de cero, una época más o menos ambientada, aunque siempre tienes que irte a una ciudad en concreto y empezar de cero en ese sentido, pero vamos, sabes cómo es la situación política, el clima, cómo vestía la gente, en fin, tienes mucho camino hecho. Entonces, es muy cómodo tener una serie. Y le pusimos este título que la verdad yo creo que es bueno porque hay que agitar conciencia y hacer a la gente que se ponga nerviosa. Yo escribo una columna todos los viernes y lo que intento es que haya gente que se cabree cuando escribo esa columna y lo suelo conseguir. Entonces, con esto ocurre lo mismo, un título que al lector de Víctor le llama la atención y dice, uy, pero esto, qué va a pasar, pero el loco este va a matar a Víctor Ross, no puede ser, no sé, me parece algo muy positivo. Entonces, pues Víctor, si sobrevive a Bárbara, que no lo sabemos, pues yo espero que tenga el recorrido, tendrá el recorrido que queráis los lectores. Mientras que los lectores sigan demandando nuevas entregas y aventuras de Víctor, pues seguiré escribiendo cosas sobre él, por supuesto, porque esto nos guste más o nos guste menos, a mí me gusta mucho, es la democracia de los lectores. Y esto es, digamos, lo que nadie puede controlar, ni los editores que intentan dar con la fórmula del libro perfecto, ni nadie, ni los críticos que piensan que su palabra es ley, no es así, la opinión de un fontanero es tan válida como la de un crítico literario, porque todo lo que sea artístico es subjetivo y al ser subjetivo un cuadro, una canción, un poema o una novela, pues no son entes valorables desde el punto de vista científico, como puede ser la cantidad de CO2 que hay en una toma de hielo que hacemos en la Antártida o cuánto plomo ha contaminado un agua. No es algo empíricamente que tú puedas medir de forma absolutamente racional, sino que entra en el terreno de la subjetividad, de la emotividad, de la situación del lector, de lo que le gusta, de lo que le desagrada y eso nadie lo puede adivinar. Hay gente que tiene instinto para escribir historias que le gustan a los demás, pues eso es fantástico. Yo escribo las novelas que a mí me gustaría que alguien hubiera escrito. Me encuentro con un tema, por ejemplo, en 36, un suceso que nadie ha novelado y tal, y digo, a mí me gustaría que hubiera una novela de esto y escribo sobre eso. Entonces, pues esto es lo que intento hacer y bueno, pues mientras que siga teniendo la suerte de que hay gente al otro lado que lee lo que escribo y que disfrutan con lo que hago, pues yo pues seguiré trabajando. En estos tiempos que corren, pues os puedo decir que es muy gratificante para mí el que venga gente y me diga, oye, muchas gracias porque durante un rato he olvidado los problemas porque los problemas que tenemos ahora no son mocos de pavo, no son los que teníamos hace cinco años. Estamos hablando de que hay gente que tiene situaciones realmente muy, muy jodidas, entonces para mí el sacarlo durante media hora al día de esa situación y hacerlo viajar en el tiempo y bueno, incluso aprender y vivir una aventura y resolver un misterio, pues para mí es algo que no tiene precio. luego si charlamos un ratito contaré un par de anécdotas al respecto de lo gratificante que resulta esto de que, porque este oficio, yo tengo dos oficios que son muy bonitos, la docencia y escribir y los dos oficios se parecen mucho en una cosa y es que son oficios jodidos, a veces son desagradecidos, la docencia, hay muchos días que te vas a tu casa desmotivado porque el entorno normativo, la ley que tenemos educativa es mala, la que nos preparan es malísima y franquista, son malas las dos pero la que viene todavía es peor, a veces te encuentras con la incomprensión de los padres, de la sociedad, con la resistencia de los críos y entonces, pero a veces te vas a tu casa mal, pero hay días que, oye, que tú consigues sacar un tío para adelante y eso no se paga con dinero, entonces la docencia es uno de los trabajos más bonitos que hay y con la, el oficio de cuentacuentos pasa lo mismo, el mundo editorial es un mundo muy raro, es un mundo en el que por cada diez cosas que te salen mal, te sale una bien, pero claro, cuando te encuentras con un lector que se ha gastado dieciocho pavos en un libro que has escrito tú, que te ha dedicado una parte de su tiempo libre para leer una cosa que has escrito tú, una tontuna que se te ha ocurrido a ti y encima viene y te lo hace saber y te lo agradece cuando el que le tiene que dar la gracia eres tú a él todos los días que sale el sol, pues es muy gratificante, entonces tengo dos trabajos que me hacen sentirme feliz porque la docencia no se me da mal, me aprenden los críos, me quieren, yo los quiero a ellos, cuando tengo que ser serio, soy serio y se cagan por la pata abajo, pero en general me funcionan muy bien, es muy rejuvenecedor trabajar con gente joven y es muy ilusionante a pesar de la situación que estamos viviendo que estamos viviendo ahora mismo los docentes que cada vez trabajamos con menos medios, con más horas, tenemos más chicos con problemas a los que no podemos atender y vamos a ir a peor porque tenemos un gobierno que está empeñado en darle millonadas a los bancos para que esos bancos no tengan que vender los pisos que se han comido a precio de mercado, esto es lo que hay en nuestra sociedad, esto lo veremos dentro de 15 años. Y mi otro oficio, el de cuentacuentos, pues también me gusta mucho, entonces pues soy un tío bastante afortunado en ambos sentidos. Bueno, y entonces ahora, si os parece, pues dejámoslo un ratico para que hagáis las preguntas que queráis de lo que os apetezca sobre Víctor Ross, sobre la última noche de Víctor Ross, sobre... Tenemos un micro, ¿no? Bueno, vais a preguntar, si no me levanto y me voy. Me quedo yo este y... Vale, vale, lo tienes. ¿Ya lo tengo? ¿Sí? Vale, vale. Vale, ¿alguien va a preguntar algo? Madre mía. Espera, espera, que te van a dar un micrófono. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Es que no quiero que se me oiga a mí menos que al que pregunta. No. Porque esto es como en el grupo de Ross y se le oye menos al cantante que al que hace los coros. Entonces, no. Tienes que hablar más fuerte y acercarte al micrófono. A ver. Si hablo fuerte, tengo... Va, perfecto. Ahí está perfecta. Yo quiero saber de todo lo que tú has escrito, ¿cuál es la que más te ha gustado? Pues esa pregunta es que te la hacen muchísimo y siempre se responde... Bueno, yo por lo menos siempre la respondo con un tópico. Yo no sé si hay otros autores que tienen novelas favoritas de las que han escrito, pero es que las novelas son como los hijos y cada novela es como un hijo. O sea, cada vez que nace una novela es como un parto, hay una ilusión grandísima, luego te dan... te llevas desilusiones muy grandes, te decepcionan, pero también te dan muchas alegrías como los hijos. Y entonces, yo pues las quiero a todas igual, porque cada novela tiene su huequecico, le he dedicado un tiempo importante, la he escrito con una ilusión. Entonces, independientemente del éxito comercial que han tenido unas u otras, pues yo todas las recuerdo con el mismo cariño. ¿Cuál es tu mejor novela? Eso me lo preguntan muchas veces. Pues yo las veo todas igual de malas o de buenas. No lo sé, no lo sé. yo por lo que me dice la gente, hay mucha gente que me dice que piensan que El rojo en el azul es mi mejor novela, que ahora mismo solo la tenemos en digital. Vamos a ver si podemos tenerla en papel, porque está trabajando la editorial en un tema bastante interesante que es la impresión bajo demanda que puede resultar bastante interesante porque existirá la posibilidad de que vosotros vengáis a FNAC, FNAC tenga un acuerdo con Place Janés y tengáis el catálogo y digáis yo quiero esta novela y entonces te la hacen. Entonces, realmente esto es un tema interesante de cara al futuro. También hay quien dice, otros dicen que mi mejor novela es 1969, luego tengo lectores que son fans de la serie de Víctor Ross y lo otro no les gusta. En general, los lectores que tengo suelen, normalmente a mí me pasa cuando me gusta un autor me lo suelo leer todo, entonces me suele gustar casi todo, a no ser que el tío pinche estrepitosamente en alguna novela y tal, o en varias, pues me suele gustar casi todo. Entonces, claro, la forma de narrar, aunque sean temas distintos y protagonistas distintos y épocas distintas, la forma de narrar, que es a fin de cuentas, la técnica narrativa, el cómo te engancha el tío es la misma. Entonces, en general, los lectores que tengo pues suelen leérselo casi todo, pero vamos, hay gente que, por ejemplo, hay gente que es muy decimonónica, que le gusta mucho Víctor Ross y a lo mejor lee en 1969, que es una novela negra, negra, y le sorprende. A mí me escribió un mail una señora a mi página web que me decía, cuando publiqué 1969, es una novela negra, el protagonista, ahí sí que me fui al cliché de la novela negra, Julio Alsina, que por cierto, me acaban de preguntar también por el digital, me preguntan continuamente que si va a haber más novelas de Julio Alsina, porque cada novela que hago me preguntan los lectores que si va a ser una serie, que si voy a seguir con esos protagonistas, entonces claro, no puedo hacer series de todas las novelas, pero claro, por ejemplo, con El Valle de las Sombras me pasó eso, parecido a Víctor, que terminé, bueno, con Víctor lo había pensado antes, pero terminé la novela y pensé, uy, pues si yo, es que me encontré con ese suceso, si esto, Tornell le vendría bien, entonces pues no descarto, por ejemplo, escribir más novelas con Alsina, pero, por ejemplo, Alsina, que es un cliché de novela negra, es un matado, un policía manso, no lleva hierro, es tan pringado que ni siquiera tiene pelotas para ser alcohólico de whisky o de bourbon como los detectives de verdad, sino que es alcohólico de licor 43, una cosa horripilante. Bueno, pues me escribió una señora que me decía que había leído en 1969, que también está en mi ciudad, en Murcia, y que cómo ponía yo tantas palabras en la novela, que cómo, que qué iba a pensar la gente que no era de Murcia, de Murcia, yo le contesté y dije, señora, las novelas de Víctor Ross son decimonónicas, tienen otro tono, son novelas más blancas, esto es una novela negra y luego los policías y los delincuentes no hablan como académicos de la lengua, no dicen, te voy a dar un sopapo, dicen, te voy a dar dos hostias y claro, y el sustrato con el que se relacionan y la gente con la que se relacionan pues son putas, chaperos, en fin, pues esto es lo que hay, entonces claro, ella no entendía muy bien que el mismo autor que escribía las novelas de Víctor Ross, donde claro, en el siglo XIX, pues no nos imaginamos a Víctor Ross tirando a Clara encima de la mesa y haciéndole un griego, por el amor de Dios, pues no, no, pero en la novela negra pues sí, esto es claro, son géneros distintos que necesitan registros diferentes, entonces eso ya no lo entendíamos, pero vamos, que todas, a mí me gustan, no es que me gusten, sino que a todas las quiero igual. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más? Y te voy a preguntar. Esta chica que va de doble. Sobre la serie. ¿De televisión? Sí. Bueno, la serie de televisión va viento en popa, vamos a ver, la serie la teníamos ya, hicimos lo que se llama el, esa chica quería preguntar, esa chica de blanco, esa, perdona, esa chica de blanco quería preguntar, ahora le pasa en el micro, vale, es que, a ver, la serie, nosotros primero fuimos a New Atlantis, que es una productora que trabaja mucho con televisión española porque televisión española pensábamos que es la cadena que mejor trabaja la ambientación histórica y que mejor no la podía hacer. Entonces, todo esto funcionó muy bien, la primera reunión con los directivos de televisión fue sorprendente, o sea, para mí fantástica, porque a mí ya me, aparte de lo que he visto en las películas y tal, habéis visto en las películas cómo salen los directivos de televisión, a mí me dijeron, los directivos de televisión son como los de editores, pero peor. Entonces, claro, yo fui a la reunión imaginándome unos tíos con traje, con cuernos, un rabo, y me encontré unos tíos normales, pues, tíos normales, unos tíos cojonudos, que resulta que se habían leído las novelas de Víctor, que les encantaban y que querían ser más fieles a las novelas de Víctor que yo mismo, entonces, la actitud era súper positiva. Bueno, eso fue muy bien, fue rodado, hicimos un contrato que es lo que se llama el desarrollo del proyecto, eso lleva el argumento, seis, argumento de los seis capítulos, porque es una miniserie, que incluye las tres primeras novelas y dos guiones. Entonces, se hizo, lo hizo un amigo mío que es guionista y también es escritor, también publica con plaza, como yo, se llama Jorge Díaz, hizo un trabajo fantástico, yo colaboré con él en algunas cosillas, rematé algunas cosas para que faltaba material, el trabajo lo hizo él, fueron, te van pidiendo cambios, tal, se ajustó todo y cuando ya íbamos a firmar se produjo el cambio de gobierno y claro, cuando entró Rajoy paralizó todo lo que se estaba haciendo, se paralizó hasta el rodaje de Águila Roja, se dejó de rodar Águila Roja que es una serie súper rentable, súper rentable, muy rentable. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí se paró, se paró el asunto, el tema ha estado paralizado hasta que Televisión ha vuelto a hacer cosas de producción propia porque por ejemplo a Águila Roja le debemos, yo a Águila Roja es una serie que no he visto, mucha gente me ha hablado muy mal de Águila Roja, mi amiga Pepa Niorte sale en Águila Roja y no es una serie que yo haya seguido, pero ojo, hay que agradecerle a Águila Roja el que los directivos de televisión en España se han dado cuenta que había una demanda por parte del público de un producto histórico que solo estaban haciendo HBO y gente de fuera y aquí nos estaban haciendo que si los serranos, que si no sé qué, que si aquí no hay quien viva, coño, y se han dado cuenta y dicen, no, no, si es que aquí hay un mercado, aquí hay un público y nosotros, a diferencia de los americanos, tenemos dos mil y pico años de historia. Fíjate si podemos hacer cosas interesantísimas. Entonces, esto se reactivó, Televisión Española, bueno, y la productora reactivaron el asunto, ha entrado ahora como guionista Javier García Olivares, que es el guionista de Isabel, que es un guionista muy bueno, ha retomado el trabajo de Jorge, ya he leído, estoy con el primero y el segundo guión, son muy buenos, es un guionista fantástico, Javier, igual que Jorge, y Javier, pues un poco, pues está también cambiando alguna cosilla con respecto al anterior y el proyecto, pues está en marcha, se empieza a rodar en septiembre, el casting está prácticamente cerrado, lo que pasa es que todavía es todo secreto porque no está cerrado del todo, entonces no, yo supongo ya la productora y televisión cuando ellos crean conveniente irán dando nombres, sabéis que en principio iba a ser de Víctor Ross Álex García, pero finalmente no lo hace Álex García, y se empieza a rodar en septiembre con la idea de estrenar en enero, de manera que probablemente cuando estrenen aún estarán grabando capítulos, quiere decir que hay un interés muy grande por televisión porque la serie salga pronto, porque coge un nicho ecológico pues similar al que yo ocupé cuando publiqué las novelas, que es este producto detectivesco, histórico, con un aire holmesiano que realmente pues no existía, hay algo parecido que Gran Hotel pero no llega a ser del todo, no es similar, ¿no? en cuanto al tema de distintos misterios, en fin, la posible Casa Encantada, etcétera. Sí que os tengo que advertir porque los lectores estos se lo tomarán muy mal que la serie cambia cosas con respecto a los libros, esto es algo que hay que hacer sí o sí. Claro, nosotros cambia, sí, en todos los libros, bueno, de hecho Juego de Tronos por ejemplo es muy fiel a los libros pero sí que hay cambios, sí que yo ahora mismo por ejemplo en la tercera temporada también ya he visto que hay varios cambios que hacen que no tiene lugar en la novela, ¿por qué? pues si a un personaje lo sacan de por donde iba y lo llevan para otro lado es porque los guionistas tienen pensado darle otro recorrido y probablemente porque saben lo que George R. R. Martin va a hacer con él. Entonces, que ahí sigue que solo lleva 200 páginas de la siguiente y nos tiene a dos esperando bien. Entonces, en la serie hay cosas que cambian con respecto a las novelas, es decir, está Víctor Ross, está Clara Alvear, está Lola Valenciana investiga el misterio de la Casa Aranda, Víctor Ross está enamorado de Clara, o sea, contamos la misma historia pero hay cosas que cambiamos, hay cosas que cambiamos en cuanto a la duración de determinadas tramas que tenemos que alargar, otras tenemos que acortarlas porque el vehículo es diferente y no se puede contar la misma historia igual a través de un libro que a través de la televisión, esto hay que tenerlo claro. Claro, los lectores en cuanto ven el más mínimo cambio se mosquean y va a haber cambios, va a haber cambios porque hay algunas cosas que las tenemos que contar de forma diferente, pero vamos, el espíritu de la serie es muy fiel a las novelas de Víctor Ross. Dime, ¿querías preguntar algo tú? No, yo lo que quería decir que yo me enganché contigo cuando leí la novela esta de 1969 y bueno, que me quedé sorprendida de la historia que teníamos aquí en Murcia lo del crimen este de las farolas. Sí, bueno, esto es un hecho real. sí, lo investigué yo después y entonces eso, que me encantó, esta fue la primera novela y después ya me enganché con Víctor Ross que fue Iden de lo mismo, la trama policía y luego la historia que te cuenta cosas que han pasado y eso fue lo que a mí me gustó aparte de que el personaje es... a mí me encanta. Bueno, yo... No era una pregunta, era decir lo que... A ver, yo me aburre mucho, me aburren las novelas ambientadas en la época actual, de hecho tengo una idea sobre una novela ambientada en la época actual, sobre un tema que a mí me interesa pero es que me pongo y es que me aburro, es que yo, yo no sé, yo le puso un e-mail, le va a contar a algunos autos, le puso un e-mail, le abrió el Outlook y tal. Cambio, a mí eso me resulta es que es nuestro día a día. Cambio en una novela, pues le dijo a su secretario traer recado de escribir y el otro trajo la pluma, el talco, a mí eso me pone, es que me pone, es que me va, o sea, a mí me gusta y me otra época entonces no lo puedo remediar. Ambientar bien una novela no es fácil porque hay dos extremos entre los que te mueves que tienes que eludir el exceso de documentación y el defecto, si te pasas con la documentación machacas al lector y si te quedas corto no te lo llevas contigo a hacer un viaje en el tiempo. Es muy ameno, estas cosas parecen tontunas pero ayudan a que el lector se meta en situación. Va conociéndose. Claro, entonces esto que comentas por ejemplo que es un tema muy interesante uno de los amigos del protagonista Julio Alsina se dejó la policía a raíz de los crímenes del carril de la farola que fueron unos crímenes que cubrió Jesús Hermida para Pueblo cuando era muy jovencito y que fueron unos crímenes que tuvieron lugar en Murcia en una zona que ya no es huerta que ahora ya forma parte del infante de don Juan Manuel yo vivía al lado y que en aquella época era la huerta y fueron una serie de una familia muy numerosa que fueron muriendo una serie de niños los más pequeños los que más dependientes eran y al final cargó con la culpa la hija adolescente a la que acusaron de haberlos envenenado y es un tema interesante ese porque parece ser que los envenenó no sé si con una mezcla de matarratas y un líquido para pulir la plata y eso lo encontraron en la cocina en una especie de hueco que había hecho en un azulejo es que una niña de 12 años creo que tenía algo así es como muy entonces no sé también había quien decía que a lo mejor ella podía no ser la culpable y que la habían cargado en la familia al marrón porque no iba de hecho ella no fue a la cárcel fue al colegio de la milagrosa que era un colegio digamos para niñas o descarriadas etcétera y bueno luego tuvo una vida esta mujer bastante azarosa parece ser y bueno es un crimen interesante esto a mí me ocurrió yo he ambientado dos novelas en Murcia no voy a ambientar más porque me tengo que mover y no puedo estar siempre en el mismo sitio pero la primera es Crónica de Jufré y la segunda es 1969 Crónica de Jufré habla de la Murcia medieval y cuando yo empecé a documentarme sobre la Murcia medieval me quedé acojonado de ver una ciudad con 20 mezquitas 30 baños una noria que subía el agua al alcázar que estaba donde está ahora el ayuntamiento que era una ciudad pues que los castellanos que vienen del norte se quedan un poco alucinados de lo que se encuentran en Al-Ándalus algo parecido a lo que le ocurre a los francos cuando entran en contacto con la cultura musulmana en Jerusalén etcétera a partir de ese encuentro en el que nosotros bebemos de muchas cosas de ellos el islán entra en una involución a partir de entonces han ido cada vez a peor y nosotros pues muchas cosas que absorbimos de ellos nos ayudaron a mejorar y me sorprendió ver como nos habían robado nuestra historia supongo que igual que han hecho con Murcia habrán hecho con Extremadura o con Alicante para primar y para demostrarnos por temas políticos que había dos comunidades que eran diferentes que eran Euskadi y Cataluña que por eso tenían más derechos que nosotros porque ellos tenían historia no, esto no es así nosotros tenemos historia y nos parecemos tampoco a un castellano como un catalán o un vasco por aquí ha pasado todo el mundo cuando Murcia cuando yo describo esa Murcia de esa novela era así Bilbao no existía es un dato políticamente yo creo que espeluznante ¿vale? o sea que si vamos a ser diferentes nosotros somos más diferentes que los demás lo que somos es más tontos ¿eh? somos más tontos porque por ejemplo Murcia junto con sus pedanías tiene casi 500.000 habitantes y no tiene AVE ni aeropuerto y Huesca que tiene 50.000 habitantes que tiene la mitad que el Orca que el Orca es la tercera ciudad de nuestra comunidad autónoma Huesca tiene AVE y tiene aeropuerto entonces quizás debemos de empezar a darnos cuenta a romper con ese perullismo que nos hace pensar siempre que lo de fuera es mejor que ojo que pasa en Murcia y pasa en Alicante y pasa en Badajoz o sea nos han metido ese provincianismo en mente y parece que lo que viene de fuera siempre es mejor y en Alicante o en Badajoz o en Murcia hay buenos escritores hay buenos radiólogos hay buenos traumatólogos hay buenos oculistas y hay buenos pintores Bueno ¿queréis hacer alguna pregunta más? Sí ¿le pasas el micrófono a ella? Vamos a ver cuando empieza a escribir el libro ¿ya tiene más o menos organizado una trama o va sobre la marcha? No, no Es que yo bueno yo he leído este último y es que vamos yo me perdería es que va por un lado y de repente cambia a otro y después digo ¿cómo puede volver al otro lado y acordarse de lo que ha puesto en este lado? Es que bueno batíamos con una cosa muy sencilla o fácil o no sé o la costumbre ya o lo tienes muy estudiado pero para los que estamos leyendo es una cosa que es llamativa ¿no? Hombre a mí me lo que más te puede pillar por ejemplo yo que soy lectora es eso que te engancha lo que más engancha es sobre todo en estas cosas así de crímenes y cosas así que cambias de una cosa a otra y luego vuelves al otro lado y dices ¿cómo se acuerda de lo que ha pasado? Si es que va sobre la marcha o es que esto ya lo tiene ya tramado y dices cuando empiezo el libro ya sé más o menos yo tengo como un esquema hecho de lo que va a ser en general Sí Mira yo cuando empiezo una novela sé el final porque lo que yo escribo no es negro pero es detectivesco a veces es policiaco a veces es de espías o a veces es de misterio o a veces es negro pero siempre está en ese ámbito de una investigación entonces yo tengo que tener pensado el final antes de empezar la novela e intento pensar un final siempre que sea sorprendente para los lectores o que a los lectores de novela negra que habitualmente están muy resabiados pues le sorprenda en este caso el final no es sorprendente porque más o menos lo podemos desde el principio lo podemos el lector medio avispado sabe detrás de quién vamos pero claro la investigación en sí los giros que va dando la investigación cómo se le va escapando y cómo le va poniendo cortinas de humo Bárbara Miranda es un poco el punto fuerte de esta novela yo lo pienso antes de escribir la novela es muy importante cerrar bien una novela o sea cuando un tío o una chica se gasta 18 pavos en un libro mío yo tengo un contrato con esa persona por el que yo le tengo que responder porque está haciendo un desembolso y está perdiendo una parte de su tiempo por mí y yo tengo que responderle de manera que cuando cierre el libro tiene que decir y esto incluye muchas cosas pero una de ellas es cerrar bien es muy importante cerrar bien una novela y ya fíjate me da igual que sea una novela un relato un relato corto tú tienes que tener pensado el final y ya no te hablo del policiaco como es mi caso sino la novela en general tú tienes que tener pensado el final porque sabéis que existe el tópico ese que dicen hay escritores de brújula y escritores de mapa los de mapa somos los que sabemos a dónde vamos los de brújula cogen la brújula y van probando no sabes lo que está empiezan se te ocurre una buena idea empiezas a escribir y no sabes dónde va esto a veces pues si le aparece a Teo la Virgen y sale una cosa genial pero otra la sensación que tienen lectores que te han timado cuántas novelas hemos leído yo por ejemplo que tienen 300 páginas literalmente cojonudas y estás enganchadísimo enganchadísimo y de pronto el tío ves que joder que empieza a dar vueltas y a marearla perdís y ya va y toca ir cerrando tú dices bueno esto ya las páginas que quedan esto tiene que resolverse y empieza el tío que si por aquí y por allí y no sabe dónde va y al final resulta que era todo un sueño o han sido los extraterrestres cuando tú terminas el libro y dices macho me has timado 18 pavos no me vas a timar mal entonces yo pienso que hay que tener claro el final de la novela yo hago una estructura yo tengo amigos algunos que vienen del guión que hacen fichas de cada capítulo entonces esas fichas son muy detalladas y prácticamente la novela ya está escrita yo no lo hago así yo hago una estructura general un armazón y empiezo a escribir ¿qué es lo que ocurre? que yo el armazón lo tengo sé de dónde salgo sé lo que va a pasar y sé de dónde voy sobre la marcha sí que es verdad que la novela cobra vida y entonces ya sí que te puedes adornar en que te sale un personaje que bueno que te crece se te ocurre una o una subtrama y poder ir enriqueciendo el relato pero es importante saber de dónde sales y a dónde vas porque si no y más en un tipo de novela como el mío en el que llevo muchas una trama principal pero hay muchas subtramas que tienen que confluir con una especie de ballet de danza en la que todo todo tiene que ser armonioso, perfecto y tiene que acabar en una especie de ejercicio matemático y tienes que cerrar bien mi amigo Pepe Belmonte por ejemplo que es crítico literario la verdad él cuando leyó 1969 él estaba sufriendo porque veía que quedaban muy pocas páginas y que yo no había cerrado y que había montado y un tinglado tremendo y decía no puedes no cierra este no cierra esto va a ser un desastre y estaba padeciendo y diciendo madre mía mi amigo va a cagarla la va a cagar y al final cuando todo encaje ya se quedó tranquilo pero es muy importante cerrar bien una novela es muy importante porque vamos hay casos yo por ejemplo uno de los casos que yo recuerdo con más desagrado es la serie Perdidos que yo me casqué siete temporadas de serie en la primera segunda en la segunda sueltan una frase que yo ya me imaginé lo que había pasado y coño y empiezan a dar vueltas los guionistas y me meten siete temporadas en La Virgen y luego veo que era lo que yo había pensado claro perdí bastante sí, sí, sí vamos a ver en la segunda temporada es que esto claro igual si alguien está viendo esto por internet le jodemos la serie pero bueno le ahorramos siete temporadas en la segunda temporada así ellos van andando y cuando se encuentran a los de la cola del avión que han caído en el otro lado de la isla y han sobrevivido dicen pero vamos a ver es imposible es imposible que nos hayamos estrellado y hayamos ido dando tumbos por toda la isla y hayan sobrevivido una sola persona es imposible entonces yo dije están muertos claro claro es que dije hostia es verdad es imposible esto se hace yo en las novelas pongo vistas falsas y verdaderas y luego tú vuelves para atrás y dices coño es verdad si en la página no sé cuántos dijo esto si con eso me tenía que haber dado cuenta pero claro el lector no las pilla porque le pone le pone señuelos el lector muy abezado sí, el lector muy abezado empieza la novela y dice ha sido este a mí me pasa eso mucho yo una de las cosas por las que me digo era cuenta de que era cuenta cuentos que yo iba al cine y yo estaba más detrás de la pantalla que donde el espectador yo estaba viendo la película y decía uy, yo esto yo a este lo hubiera matado antes este lo haría gay aquí pondría una escena de sexo este yo lo casaría con honesta aquí pondría otra escena de sexo aquí pondría otra escena de sexo conmigo el cine español mejoraría mucho que lo sepáis y entonces me di cuenta de que yo de que yo estaba en el otro lado siempre yo leo una novela y si la novela es buena me jode porque no se me ha ocurrido a mí ¿sabes? entonces siempre siempre estar siempre estar o leo una novela y dices uy, aquí la has cagado entonces claro ya es inevitable al haberte profesionalizado el analizar las cosas entonces disfrutas menos quizás es que la drama esta la Bárbara Miranda desde el principio ya sabemos que es la que es la mala se supone que es la mala se supone no, no, no no lo cuento no, no, no no se puede contar se supone es que se supone nosotros hemos dicho que la novela se inicia con la espectacular fuga de Bárbara Miranda y luego hay otra trama pero es que luego la Bárbara Miranda no engaña spoiler esto es que yo me he quedado alucinado con la Bárbara Miranda a ver, es que a Víctor Ross tenía que buscarle no hablen más no hablen más no, no, no no, no no me ha gustado nada pero yo creo que eso que la Bárbara Miranda no, porque al principio engaña ¿sabes por qué te lo digo? es que tápate los oídos spoiler, spoiler, spoiler spoiler que luego te engañan spoiler que te engañan que te engañan en Málaga que no sé si me estará viendo puedo saludar y bueno que mi amiga Cristina es que es muy maniática con esto de los spoilers y entonces hay gente que le dice ¿qué tal? ¿de qué va la nueva novela? dice más que van y te preguntan ¿de qué va la nueva novela? digo no que hay un crimen en un vídeo no me cuentes más no me cuentes más entonces que no quieren saber absolutamente nada porque piensan que y yo claro llevo ya mucho tiempo en esto yo cuando hago una entrevista yo suelo contar cosas de la novela que realmente no avanzan nada porque es que es difícil cuidado hacer una entrevista sobre una novela de intriga que no puede revelar nada y a la vez conseguir despertar en el lector de la entrevista el interés es jodido pero bueno pero si realmente desde el principio es que es que te pone bueno tenía que buscarle te va a hacer interés porque es que te espera una cosa que luego pues eso pues eso tenía a ver debéis de tener en cuenta muchas veces por ejemplo o no voy a enterar hasta el final en los casos es una cosa espectacular en los casos que resuelve Víctor en algunos de los casos hay gente que me ha dicho es que esto es muy increíble tal pero claro yo a Víctor lo concebí como un superpolicía entonces no lo puedo poner resolviendo casos de un tío que coge un hacha y descuartiza la parienta tengo que ponerle casos complejos y tal por lo que tú decías del tema de que los casos que como se me ocurren yo soy un poco hiperactivo no puedo estar sin hacer nada entonces cuando me pilla que estoy sin un ordenador sin un libro en la sala espera del médico o en el coche en un atasco pues entonces pues pienso pienso le doy vuelta a las tramas la repienso tengo mucha imaginación empecé imaginándome a mis compañeras de curso del instituto de mis compañeras de instituto desnuda y terminé escribiendo novelas entonces claro lo pienso mucho y claro Bárbara Miranda pues yo le busqué a Víctor Ross tenía que buscarle un Moriarty que fuera un rival pues de altura que fuera alguien que le ponga las cosas muy difíciles ¿tenéis alguna pregunta más? ¿el micro donde lo tenemos? es una curiosidad acércatelo más es una curiosidad porque en esta última novela has cambiado un poco el ritmo sí yo cuando leo no leo veo para mí es como estar viendo una película una serie no me duran los libros es un problema pero has cambiado el ritmo es más película ¿lo has hecho orientado a que esto ya va a la televisión o sencillamente es porque es que ha cambiado hasta el personaje un poco porque no, no lo he hecho las novelas eran muy descriptivas del Madrid antiguo Barcelona se describía la ciudad los bares las conversaciones la prensa y esta vez aunque se describe pero no es lo mismo no es caminar por la ciudad y descubrir y ver ahora mismo está más centrado en personajes en acciones en bueno no se puede contar en otras cosas y el final es muy rápido se desarrolla con una rapidez que te quedas que dices ya no puede ser y se queda bueno no puedo decir nada si eso pasa también en el rojo en el azul que el final es muy trepidante pero no lo que tú has notado en esta novela que sucede igual en 36 es que a mí me gusta un amigo mío que es un gran escritor que es Juan Ramón Viedma suele escribir en presente y entonces me gustan mucho sus novelas por eso entonces esta novela la he escrito en presente entonces claro tú lo que has notado es que en el misterio de la casa leías y decías Víctor Ross se bajó del coche de caballos y entró en el inmueble donde estaban velando y esta la he narrado en presente Víctor llega abre la puerta entra le dice levanta contesta tal entonces esto es lo que tú has notado que da una sensación me gusta más se te da una sensación de inmediatez vamos a mí desde el punto de vista del estilo me gusta más y así he escrito esta y 36 y creo que las demás las voy a escribir todas en presente entonces esto es lo que tú has notado esto es lo que tú has notado que al estar narrado en presente pues a lo mejor te ha parecido que la novela fluye más rápida o te parece más cinematográfica no lo hice por lo de la serie porque lo de la serie pues la serie de televisión o las películas son el parto de la burra son cosas que son proyectos a muy largo plazo como estará cuatro o cinco años en cuajarse entonces esto es lo que quizás has notado tú porque por lo demás pues bueno pues es una novela similar a las otras en cuanto al personaje las cosas que investiga las pequeñas anécdotas con las que voy salpicando un poco la narración de ambientación etcétera es porque está narrado en presente sí, sí claro, claro bueno es que claro como buen cuentacuentos pues tengo que dejar puertas abiertas y luego también habréis visto que meto cuñas publicitarias de vez en cuando porque claro a las novelas se puede incorporar un lector nuevo en cualquier momento en las sagas policíacas entonces pues yo pues claro soy un poco cabroncete entonces siempre introduzco pues alguna algún comentario que dice alguien sí, yo lo conozco a usted cuando resolvió el caso de la casa Aranda aquella casa que inducía a sus propietarias a matar a los maridos y que pasó tres veces en 50 años y claro ya el lector que no ha leído las anteriores dice coño voy a leer el otro y entonces pues ya lo enganchamos para la serie de Victor Ron que esto es importante también porque las sagas detectivescas están siempre concebidas como aventuras independientes pero el lector se encariña con el personaje y quiere saber más sobre él sobre el pasado e incluso sobre los secundarios que también son muy importantes ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno bueno esto a ver últimamente claro mi amiga María o Julia Navarro bueno esta gente escribe novelas de mil páginas entonces estar acostumbrando a la peña a novelas muy largas entonces claro escribo esta de las más largas que he escrito uno se tiene casi 500 y la gente las termina y me dice pero ¿cuándo va a escribir otra novela de Victor Ross? claro es que acabo de publicar una el año que viene voy a publicar 36 ya estoy trabajando un poco en la localización de la siguiente novela de Victor Ross si sobrevive a Bárbara Miranda y claro y entonces de momento pues tampoco tampoco puedo hacer una novela de Victor Ross de mil páginas sí que tengo una idea para una novela que me han preguntado también en el foro este digital que si voy a hacer algún personaje alguna novela que el personaje protagonista sea una mujer sí tengo una idea para esto y esa sí sería una novela más larga lo que pasa que vamos de momento ni empecé a escribirla ni la de localización o sea bueno tengo la localización porque no he hecho aún la documentación etcétera etcétera pero vamos ahora de aquí a un año pues si todo va bien pues publicaré 36 que es un título provisional porque igual probablemente le cambiaremos el título a esa nueva aventura de Tornell pero vamos he estado ahora en la Feria del Libro de Madrid y claro la gente ya me dice que venía gente que ya se la había leído que cuando sale la siguiente novela de Victor Ross yo lo entiendo porque a mí me pasa yo por ejemplo termino una temporada de Juego de Tronos o de Dexter o un Montalbano y quieres que salga el siguiente entonces claro no me da tiempo claro 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 lo que pasa es que ahora me toca hacer algo o sea la próxima no será de Victor Ross será de 36 mi anterior editora cuando empezó a funcionar Victor Ross quería que eso lo hiciera Victor Ross y yo desde el primer momento le dije que yo quería hacer otras cosas entonces a la vez que Victor Ross por ejemplo que el segundo Victor Ross le di 1969 y me la compro y yo ahí me mantuve firme y no quería encasillarme solo con Victor Ross porque eso hubiera tenido un recorrido muy corto yo por ejemplo he sido muy seguidor de la saga del clan del oso cavernario de Jane M.Awell yo soy biólogo a mí hay épocas de la historia que me gustan mucho una de las que más me interesa es ese momento en que coinciden los neandertales y los modernos claro la primera novela me encantó la segunda también la tercera ya y la cuarta abandoné la lectura y ahora han sacado otra se van cinco o seis porque claro es que un tío con dos piedras sacándolas pegándole borrazos para hacer un hacha de mano eso no da para cuatro novelas entonces claro yo necesitaba ir alternando las novelas de Victor Ross con otra de hecho esta vez en la feria de libros igual que la anterior pues ya los lectores me han aparte de que me han amenazado de que no puedo matar a Victor Ross pues ya me han dicho que cuando sale la siguiente de todas maneras es muy bonito lo de la feria del libro de Madrid es un lugar maravilloso ver a tanta y tanta gente comprando libros paseándose el entorno es fantástico puedes salir de allí con la tarjeta literalmente echando humo y bueno y luego a mí me depara experiencias pues fantásticas porque mira por ejemplo ahora esta vez que he estado he visto a María Jesús que la vi extraordinaria esto fue hace hace ahora cinco o seis años yo no sé si fue con el rojo en el azul o con el misterio de la casa Aranda hace cinco o seis años estaba yo firmando la feria del libro y vino una chica que era arrastrada por dos niñas pequeñas que tendrían ocho y diez años así ella iba todo colorada iba muy vergonzosa y entonces me decían ay que no que no entonces vinieron las crías y me dijeron es que le gustan mucho tus novelas y tal entonces ella bueno me dijo no es que ay si yo iba a saber que estaba firmando me la hubiera traído no sé si era el misterio de la casa Aranda no me acuerdo o el rojo en el azul me hubiera traído el libro para que me lo firmaras porque me ha encantado no sé qué tal entonces bueno resulta que la chica había perdido a su marido había muerto su marido hacía poco y estaba hecha polvo y entonces sus dos nenas cuando me vieron dijeron mira el general de los tristantes ustedes vinieron entonces yo le regalé la novela porque como no se había traído la suya se la firmé y luego me fue escribiendo y siempre me escribe como la chica del retiro y entonces pues ella me comentó que en las novelas le habían ayudado mucho cuando había pasado un mal momento y me ha seguido escribiendo y luego pues me contó que tenía una pareja y ahora pues la vi el domingo vino pues no pero es muy bonito claro es muy bonito que tus lectores ahora pues a la gente pone verde a las redes sociales porque se hace un mal uso de las redes sociales pero las redes sociales son un instrumento muy bueno y te permite tener contacto con tus lectores entonces yo tengo lectores que son lectores de los primeros días que han seguido conmigo siempre y el otro día vino con su nueva pareja me lo presentó una de las nenas la otra se quedó en casa no sé qué historia tenía la que estaba ya súper mayor la nena etcétera entonces son historias súper bonitas que te animan a seguir escribiendo o el año pasado por ejemplo cuando presenté el Valle de las Sombras pues vino una chica que le firmara la casa aranda porque su padre lo ingresaron de urgencias con un infarto le tenían que hacer un bypass y lo tenían en la UCI entonces como el hombre estaba ahí aburrido le sondiñó un libro mientras luego lo sacaron estaba esperando le sondiñó la casa aranda él empezó a leer la casa aranda se enganchó lo operaron y entonces cuando salió del postoperatorio lo tuvieron en UCI tres días y entonces cuando cuando se despertó lo primero que dijo fue ¿dónde está mi libro? entonces claro cuando me contó eso la chica pues yo le regalé el Valle de las Sombras dedicado a ese hombre porque es muy bonito que una persona que está pasando un mal momento se acuerde lo primero que se acuerda es de tu libro o sea quiere decir que tú le has ayudado mucho en un mal momento o por ejemplo tengo otra pero esta la he perdido perdí el mensaje por Face que me escribió y me decía que mis libros los leía toda la familia y que la abuela que tenía 80 años decía que no quería morirse hasta leer el siguiente visto horror que de hecho yo pensé hasta matárselo en PDF sin decirse a mi editora pero me matan entonces perdí el mensaje y no he podido ponerme en contacto con esta señora que me matan claro hombre no me puede pasar como le pasó a Doyle porque lo de Doyle era un fenómeno y ha sido un fenómeno Holmes pero en cambio Doyle por ejemplo fíjate Doyle tuvo un problema que no tengo yo Doyle escribía otras cosas el profesor Challenger pero la gente solo quería Holmes solo quería Holmes y acabó harto de su propio personaje hasta el extremo de que lo mató lo mató y lo tuvo que resucitar por la presión social y porque su propia madre le escribió una carta ordenándoselo vamos creo que no podía salir a la calle o sea Doyle es que imagínate si yo que soy pequeño me llevo a alguna calleja que otro imagínate a Doyle con Holmes es que salía a la calle y lo apedreaba bueno ¿tenéis alguna pregunta más? sí en un año publicaremos publicaremos 36 la tengo terminada pero ahora la tenemos que repasar y luego tened en cuenta que no no puedes sacar más de un libro al año porque ya pero ya hombre espero que que lea otra persona pero Mere sin fiel Mere sin fiel no pero bueno eso es buena señal que sea buena lectora no se puede sacar más de un libro al año incluso cada poquito más porque no no por Dios porque porque si sacan sacan muchos libros y hace el efecto César Vidal llega un momento en que no llegas a la gente porque claro los periodistas reciben 500 libros o 1000 cada mes esto es claro a ti oye saca una novela nueva va la gente de prensa tal te entrevistan etcétera imagínate si un periodista recibe un libro tuyo cada 4 meses pues no te puede estar entre porque que le cuenta ya en las entrevistas yo soy de las residentes ahora mismo como estaba hablando de lo de Sierra Firm ¿cómo se llama? Matilde Asensio yo soy de las que cuando me gusta una cosa aunque la haya leído una vez a lo mejor se han pasado años si yo releo libros también si yo tengo libros que también releo cuando te gusta a mí un libro no es para el traveso la pregunta si me gusta lo leo no porque además es verdad que le sacan distintas lecturas la película cuando te gusta una película la película sí lo que pasa es que a mí esto me genera una duda esto que me dices tú porque yo por ejemplo una cosa que suelo hacer cuando era joven veía una película que era un bodrio y todo el mundo decía hay que verla hay que verla y yo me la tragaba o decían hay que leer este libro todos los culturetas y yo lo leía y cuántas veces hemos escuchado eso de este libro si pasa en las 400 primeras páginas está muy bien pero qué dices 400 páginas qué dices claro esto hasta que tienes hijos se te pasa en el momento que tienes hijos ya no tienes tiempo tú empiezas a leer un libro y si en 20 páginas la cosa no va yo lo dejo entonces claro me queda la duda porque yo hay libros que me han gustado mucho y cuando los he releído le he sacado otras he hecho otras lecturas y me ha seguido gustando mucho si a lo mejor me queda la duda que algunos libros que he abandonado a lo mejor los debería retomar no lo sé no lo sé pero yo creo porque quizá no es tu momento para ese libro pero claro hay libros que yo realmente yo ya no me castigo con truño yo cuando empiezo a leer un libro si veo que que no me va no me va no, 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 no ni lo describa nada uno bueno bueno pues bien yo la casualidad que estaba el escritor quien me coincidió y me coincidió y digo ay pues bueno pues me gusta leer pues yo me compro el libro uy que tiempo lo van a firmar y tú pues yo intento empezar a leerlo cuatro o cinco veces y a la página que hace bien es que todavía no lo logra y es que ya por lo menos produjo 3 décadas No, déjalo, déjalo. Lo que pasa es que si lo tienes dedicado a ti no lo puedes regalar. No sé qué va a decir el nombre al final. Bueno, nosotros hemos cambiado mucho el chip socialmente e incluso en el mundo literario. Antes éramos demasiado tontos en el sentido de decir, no, no, esto que os comentaba, no, si pasan las cuatro ciertas primeras páginas de esta novela es fantástica. Y nos hemos castigado con truños insoportables. Y yo creo que ahora mismo casi todo el mundo tenemos claro que si una novela no es para ti, pues no la leas, la dejas y ya está. Porque hay miles de libros que están esperando y la vida es muy corta. Pero el reverte dice que los tira por el barco. Y yo realmente, pues yo cuando empiezo con un libro y como siempre estoy leyendo dos o tres cosas a la vez y lo veo por ahí encima del radiador, por ahí en la mesilla. Y veo que siempre voy por el mismo sitio, pues lo dejo en la pila y no lo leo. Porque no tenemos tiempo y hay muchas cosas interesantes que leer y no hay necesidad de castigarse. Esto ahora mismo se está intentando trabajar muy bien con la gente joven, con las lecturas que se programan en los institutos. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo que ocurría en nuestra época. Ahora las profesoras de lengua, los profesores de lengua intentan programar lecturas muy adecuadas a los chavales. Y por lo menos no se les hace tan duro. Yo ahora tengo una novela que saqué hace muy poco, solo en digital, que se llama Océanos de Tiempo. Esa la podías leer. Está en digital de momento solo. Los diarios secretos del profesor Decimus Lenoir. Es una novela vampírica que forma parte de una trilogía ambientada en el Madrid del 1885. Coincide con una epidemia de cólera que hubo en ese momento en Madrid. En esos días hubo un huracán que asoló Madrid. Murieron 20 personas. Y ahí, ambiento yo mi historia vampírica, que es un homenaje al Drácula de Bran Stoker. ¿Por qué? Porque es una novela que a mí me encanta y mis compañeras de lengua, en cambio, me dicen, y amigas mías, que ven que a los jóvenes no les llega quizá por el lenguaje un poco elevado y tal, o quizá demasiado decimonónico. Entonces yo he utilizado esta técnica que utilizó Bran Stoker, epistolar, un diario, una noticia de un periódico, y el lector va construyendo el relato. Y es una novela que a mí me gusta mucho muchísimo. La gente joven yo creo que está un poco cansada, los chavales, de las lecturas que se programan en el instituto, que las editoriales conciben como novela juvenil, a los críos se les quedan un poco ñoñas. Porque estamos intentando ser muy políticamente correctos con las lecturas que les programamos y obviamos que estos críos ven The Walking Dead, ven películas como Saw, les molan las pelis de zombies, les molan los vampiros. Entonces yo estoy intentando ahora, estoy desarrollando un proyecto para que en dos institutos, el año que viene, en lugar de poner un visto error, pongamos Océanos de Tiempo, vamos a ver, lo están viendo las profesoras, que si les gusta, me falta el segundo instituto por confirmar, y que la editorial imprima bajo demanda los ejemplares necesarios, porque quiero demostrar que Océanos de Tiempo, que es una novela vampírica, pues puede ser una novela juvenil. Porque hay violencia, pero vamos, no es una violencia de un tío que entra en un supermercado y le vuela la cabeza a una señora, sino que es que es una violencia, bueno, pues le disparas con una ballesta una bola de agua bendita a un vampiro y se le deshace la cara. Pues eso a los críos les mola muchísimo. Y entonces en ello estoy, en demostrar esto y en intentar un poco llegar también a este público juvenil con un tipo de novela un poquito más bizarra de lo que le están poniendo, porque son un poco ñoñas, son siempre... Muchas veces me dicen, oye, ¿tú que eres profesor de secundaria? Pues que no escribes novela juvenil. Pero claro, es que siempre es lo mismo, el crío inadaptado, que se han separado sus padres, tengo granos, me junto con esta que rara lleva camisetas negras, los matones se meten con nosotros... Es que los críos de esos les cansa. Y sobre todo yo, que estoy todo el día con adolescentes, y me voy a mi casa y me tengo que poner a pensar como un adolescente para escribir algo para adolescentes, pues me pego un tiro en una pierna en la otra que me queda después del tiro anterior. Bueno, ¿está Fran por ahí? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna cosa más que preguntar? ¿Algo que queráis comentar? ¿No? Bueno, si alguien quiere que le diga algún libro, estoy a vuestra disposición. Podéis ir en paz. Muchas gracias por venir, lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Even after all And all that you go on Sir Is the order of the day And all that you believe Sir Is the order in this society You know I love you so You know I love you so and so Even after all This is my money y'all Man just feels satisfied No competition No competition at all I just feel sad to start Them eyes a gorgeous girl No demise I promise I got to raise it again Yes Yeah